Aquí tenemos una muestra de cómo se puede aplicar criterios de respeto por el medio ambiente, de eficiencia energética, en cualquier sistema productivo, en cualquier sistema de nuestra sociedad. Estas son las esquinas de protección que venían en el embalaje de ese aparato. Normalmente estamos acostumbrados a que la protección sea con poliestireno. Bueno, es un material más contaminante, el material procedente del petróleo, el cartón es un material más natural, pero en el diseño alguien pensó que si el diseño se hace sencillo, podemos apilar muchas en muy poco espacio. Sí, exacto. El transporte de la fábrica de cartón a nuestra factoría ocupará muy poco espacio. Sí. Sin embargo, muchas... Espacios. Es una cuestión de multiplicar. Dos ocupan esto, dos ocupan esto. El volumen necesario para almacenar, el volumen necesario para transporte, para hacer exactamente la misma función. Perfecto, ¿no? Es una buena solución. Es una buena solución. Gracias. Sí. Gracias.